Con un mensaje de compromiso con el autocuidado, los gobernadores del país respaldaron el anuncio del presidente Iván Duque sobre el aislamiento selectivo y se comprometieron a seguir trabajando en esta nueva fase. Orlando Benítez, gobernador de Córdoba, fue designado como presidente del Pacto Golfo de Morrosquillo, iniciativa para articular y ejecutar obras de impacto en Córdoba y Sucre. Los gobernadores siguen en acción por el desarrollo regional. Compartir experiencias de administración pública durante la pandemia y los retos que se avecinan en la post-crisis fueron los objetivos centrales del conversatorio La Nueva Normalidad, liderado por la ESAB y la FND, en el que participaron representantes del Gobierno Nacional e Internacional. En el marco del programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos, la Secretaría de Hacienda de Córdoba decomisó 55 botellas de licor ilegal que iban a ser comercializadas en el departamento. Impulsar la responsabilidad empresarial y los derechos humanos en Colombia es prioridad para la FND. Por eso, a través del apoyo técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional, brindamos capacitación a los funcionarios del departamento de Cundinamarca.